Aunque quieras excusarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mi tesoro Y deslumbre el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero ya verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminarás lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero ya verás Estás ciega pero ya verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.